Él solamente es mi amigo fiel Él es mi refugio y mi salvación Bueno y recto es Jehová Mi alma te anhela Quiero sentir tu presencia Llévame a la roca que es más alta que yo Llévame a la roca que es más fuerte que yo Llévame a la roca que es más alta que yo Llévame a la roca que es más fuerte que yo Quiero buscar el reino de Dios Quiero que seas mi primer amor Quiero buscar el reino de Dios Quiero que seas mi primer amor Llévame Señor Consulador, mi fiel redentor Tú eres mi guía Y has dado paz y alegría Mi corazón está dispuesto Te quiero seguir Quiero estar junto a ti Llévame a la roca que es más alta que yo Llévame a la roca que es más fuerte que yo Llévame a la roca que es más fuerte que yo Quiero buscar el reino de Dios Quiero que seas mi primer amor Quiero buscar el reino de Dios Quiero que seas mi primer amor Música 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 Úsame Señor